Nos encontramos en un entorno muy bonito, muy conocido aquí en la Costa del Sol, que es Guadalmina Alta, donde, bueno, un lugar también específico porque es una zona residencial en la cual viven, bueno, de todas las nacionalidades y también tenemos restaurantes de todas las nacionalidades, como es el restaurante Da Mario. Su propietario Mario va a hablar hoy con nosotros y me va a hablar de su gastronomía. Felicidades Mario, tienes un restaurante que tiene un gran prestigio por su gran cocina variada y por el servicio que dais tan bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, entonces los méritos míos son muy reducidos porque si la comida está buena y se encarga el cocinero y el servicio también y se encargan las niñas, yo no tengo mucho que... Pero ¿quién dirige Mario? ¿Quién dirige todo esto? Su propietario que es el señor Mario. Bueno, entonces esa es mi suerte, poder contar con un equipo que yo creo que es muy bueno, tanto en la preparación de la comida como en el servicio. La verdad que conozco mucho de ellos desde hace unos cuantos años de que me mudé aquí en la Costa y poco más. Nosotros no tenemos muchos secretos aparte de estos. ¿Quieres que hagamos un poquito mención a la carta que tenéis para vuestro excelente cliente? Sí, la carta en realidad no es una carta complicada. Nosotros intentamos mantener lo que es una comida bastante típica italiana. Los productos que compramos son de muy buena calidad y intentamos hacerlo de la manera mejor posible. Muchas recetas son las mismas que mi abuela intentaba inculcarme de pequeño y que yo odiaba y que hoy en día me ha venido bien una cuanta práctica hecha en aquel momento. O sea, que es de artesanía vuestra cocina y tradicional, ¿eh? La receta de la abuela y que los italianos lo llevan muy a rajatabla. Porque yo siempre que he hablado con señores italianos me han dicho que lo principal es la familia y luego la comida, ¿es cierto? Sí, la familia y la comida siempre han tenido una relación muy estrecha en lo que es, digamos, la cultura y la tradición italiana y, por cierto, las grandes reuniones familiares siempre se celebran también en las ocasiones de sentarse a comer o en las fiestas o en celebraciones y en todos momentos como estos. ¿Cuál es el plato estrella de vuestra carta? La verdad no sabré decirte porque tenemos muchos. Tenemos desde los más clásicos, una pena rabiata, arigatonia la matrichana, lingüine la bóngole, hasta lo más recién o de invención más recién que son las pastas rellenas con salsa que puede ser de queso y con relleno, por ejemplo, de pera y queso mismo. Y es una salsa que le da un retrogusto un poquito dulzón, pero muy sabroso. Y si no tenemos también ravioli, ravioloni, con relleno de queso ricota y espinaja que hacemos, repito, elaboramos una receta muy simple como puede ser una de mantequilla y salvia. Bueno, tenemos también que felicitarle porque su nuevo negocio abre sus puertas en la zona de Estepona. Sí, exactamente a unos cinco minutos de aquí. Vamos a abrir otro. Bueno, yo la verdad, el sitio ha abierto hace unas dos semanas, pero me faltaba algo, reconozco que tenía que añadir alguna cosita y ahora mismo lo acabo de cerrarlo para que pueda reformarlo y ponerle en la misma condición que esto. Quiero decir que sea de cocina italiana típica y pizzería, porque también hacemos probablemente la mejor pizza de la costa. Tenemos que probarla. Felicidades, señor Mario. Esperemos pronto inaugurar su nuevo restaurante, pero de momento íbamos a disfrutar de la gastronomía de Damario en Guadalmina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes para la oportunidad. ¡Gracias! 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 Pues estamos disfrutando con unos amigos maravillosos y muchos de ellos unos buenísimos artistas y tenemos hoy el privilegio de comer y compartir esta comida con ellos. Jaime, que ha sido el promotor de todo esto, le vamos a pasar el micro para que también todos ellos manden un saludo también, porque son todos maravillosos y nos ha encantado compartir hoy este almuerzo. Gracias, Jaime. Muchas gracias por estar aquí y, bueno, estamos pasando una velada estupenda y comiendo comida auténtica italiana en el restaurante Damario. Y, bueno, tengo el privilegio de tener aquí a Natacha Romanov, que ha venido a probar esta comida maravillosa. Hola, buenas tardes, me encanta para estar en este sitio, estoy aquí por segunda vez y me encanta muchísimo. La cocina italiana es mi favorita y estoy muy a gusto que pueda estar y probar todas esas cosas de maravilla. Es un bel posto. Vamos a ver a otras chicas rusas que han venido aquí a probar. Muchas gracias. Y probamos con otras chicas a ver qué nos dicen. Bueno, tengo aquí a otra invitada a la fiesta y ella pues no habla nada más que inglés y ruso, por supuesto. Entonces la voy a entrevistar en ruso. ¿Qué piensas de la comida italiana? Hola. Estoy aquí en el restaurante Damario la primera vez, pero estoy sorprendida. Aquí hay una comida muy agradable, una atmósfera muy agradable y Mario, el cliente de este restaurante, es una persona muy agradable. Así que estoy muy contenta de estar aquí en la compañía de personas rusas y las personas gustan la comida italiana y espero que este restaurante tenga un futuro muy bueno y muy bonito, estoy seguro. Bueno, muchas gracias y esperamos verlos nuevamente aquí, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. Estamos aquí con otra invitada rusa, abogada, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿qué te parece la comida rusa, digo rusa, italiana? Bueno, puedo contar también la comida rusa, pero mejor no. Bueno, ¿qué diferencias ves entre la comida rusa y la italiana? Bueno, hay bastante diferencia, pero es que las dos comidas bonísimas. La verdad que el sitio me ha encantado, el sitio bonísimo y recomiendo mucho. Bueno, ¿y lo mejor? La compañía, ¿no? Eso, siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Gracias a ti. Bueno, y estamos aquí con Elena, también rusa, y ha venido a disfrutar de la comida de Damario, italiana. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Me ha encantado muchísimo. La pizza está rica, 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 con algo de pasta de berenjena, no sé cómo decir. Está exquisita, y carpaccio también está muy rico. Les aconsejo venir aquí para probar un día. Bueno, ya lo han oído, tienen que venir a Damario. Este es donde se come comida auténtica italiana. Bueno, y seguimos presentando a más rusas que vienen encantadas de comer a Damario. Bueno, ¿qué es lo que más habéis disfrutado de la comida? Bueno, me encantó realmente todo, que estaba la pizza buenísima, todo lo que en restaurante, el ambiente es muy agradable, la gente alrededor fantástica, y bueno, hemos disfrutado de verdad de velada. Tenemos música de fondo también, ¿eh? Ah, sí, es el teléfono que no para de sonar. Bueno, y seguimos con Ana, que nos va a contar un poquito de la comida esta italiana. Dime, dime, ¿qué quieres decir de todo esto de hoy? Pues en realidad es uno de los pocos restaurantes que tienes una variedad de pizzas asombrosas. Las pizzas muy finas, muy deliciosas, estupendas. Luego, pues, verduras estaban buenísimas, me encantaría. Carpaccio estaba muy bien, y lo que más me ha gustado es muy bueno, de verdad. Bueno, pues, muchas gracias, y como lo han oído, vengan a Adamario.